Arranca que será fin, arráncate tú, al río. Hay que lavarla, hay que secarla, hay que plancharla, que se puede hacer con el vino la tabela, hay que beberlo, hay que orinarlo, que se puede hacer con el fiojo de la lulis. Hay que lavarlo, hay que peinalo, hay que raspalo, y hay que domesticalo. Y lo que se puede hacer con la boina el tío Genaro, hay que camparla y desinfetarla, que se puede hacer con los chorizos del alcaite, hay que comelos, hay que cortarlos, hay que pelarlos, hay que comelos. Que se puede hacer con la isla al boticario, que se puede hacer con el guardia temeterio, hay que asustalo, hay que apedrentalo. Que se puede hacer con la banda de este pueblo, hay que tirititiri, hay que tralarala, hay que chunga chunga, hay que soportala. Que se puede hacer con la moda calladera, hay que ligarla, hay que tocala, que se puede hacer con el choncho de este pueblo, hay que cañalo, hay que prealo, hay que corredor. Que se puede hacer con la isla alcalde de este pueblo, hay que cortarlo. Ya te juega y traes la regalera.